Buenas noches. A continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la Isla de la Juventud y publicados en nuestros espacios informativos. Más de 3.000 infantes serán vacunados en el territorio como parte de la 63 Campaña Nacional Antipolemelítica Oral Vivalente en su segunda etapa. Los hermanos Valeria, Michael Jesús y Mylon fueron de los primeros infantes en recibir la dosis de la vacuna antipolemelítica oral vivalente en la segunda etapa de la 63 Campaña Nacional de Vacunación en la Isla de la Juventud. Aquí se prevé que más de 3.000 niños se inmunicen en esta fase de la campaña, en la cual se administrará la segunda dosis a quienes recibieron la primera y se suministrará además una dosis reactiva a pequeños de nueve años de edad. Logro que agradecen los padres. Esto es un gran logro de la Revolución Cubana, que nuestros niños todos los días, cada día estén más sanos, estén inmunizados, para que todos estemos sanos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Eso evita enfermedades, evita riesgos y así con esa dosis la niña puede crecer saludable. Saber que está inmunizada contra la polio y no va a coger esa enfermedad es algo grande. Seguridad, mucha seguridad porque la polio yo he tenido el placer de estudiar y sé que es mala, muy mala y que la revolución me dé esta oportunidad para mí es lo mejor. En el territorio las condiciones están creadas para que la campaña vacunar se realice con éxito. Contamos con tres policlínicos y contamos con 72 consultorios en médicos de la familia, donde todos los preparativos, la logística está creada. Ocho de la mañana están todos los consultorios en nuestro municipio abiertos con sus vacunas y el personal médico y de enfermería. La semana del 24 al 28 de junio recibirán la vacuna los niños que no pudieron acudir por diferentes motivos a los vacunatorios, pues el hecho de que presenten síntomas de fiebre, vómitos o diarrea resultan impedimentos en el acceso al inmunógeno que se administra en gotas. Lecturas de verano, presentaciones artísticas, talleres en casas de cultura, visitas a museos, exposiciones de artes plásticas, espectáculos para todos los gustos, por citar algunas opciones, serán las actividades a desarrollar en las instituciones culturales para dar inicio al verano 2024, próximo a iniciar este 29 de junio. En pocos días dará comienzo el verano 2024 y las instituciones culturales se preparan con la intención de brindar opciones variadas y atractivas que contribuyan al sano esparcimiento y el uso del tiempo libre a partir de actividades recreativas desde y para la comunidad. En esta ocasión se trabaja con miras a afianzar los valores identitarios de cada lugar y la unidad de la familia, así como satisfacer las necesidades e intereses de los diferentes grupos etarios, en particular los niños, adolescentes y los jóvenes, teniendo como principales escenarios las comunidades y los consejos populares. Vamos a estar impartiendo talleres de todas las manifestaciones artísticas, por ejemplo para los que les gusta acercarse al taller de danza vamos a estar ofreciendo para los jóvenes talleres de casino y para los más niños, para los grupos etarios infantiles estamos con los talleres de baile popular y tradicional. Esto va a estar ocurriendo con la especialidad de danza en música, los talleres van a ser de percusión y guitarra y de canto. También para que se acerquen todos los televidentes que quieran participar en esta etapa, aparte de todos los aficionados que tenemos en la Casa de Cultura, pueden venir. Los talleres van a estar ocurriendo en cualquier especialidad mañana y tarde, en artes visuales, los talleres van a ser de fotografía y esto es una novedad del verano. Llegamos con los talleres de fotografía y también de artesanía. Tenemos también en la especialidad de literatura, las lecturas de verano, todos los días, mañana y tarde y tenemos talleres de poesía y narrativa. Tenemos en la especialidad de teatro también talleres de narración oral para los más pequeños y para los un poquito más grandes tenemos también talleres de construcción y manipulación de títeres. De manera que las opciones recreativas, culturales y deportivas serán variadas para todos los justos en aras de divertirse en familia. ¿Qué debe hacer la familia interesada en que su pequeño venga a recibir esos talleres? Acercarse a la recepción de cada Casa de Cultura, inscribirse, el nombre del niño, número de teléfono y los metodólogos llaman y le dicen en qué horario va a estar ocurriendo o acercarse más fácil aún a las 10 de la mañana cada uno de los días del verano y participar en cualquiera de estos talleres que le parezca bien. Por ende, no sólo se trata de realizar la mayor cantidad de actividades, sino de que se hagan con calidad bajo la óptica del sano esparcimiento y haya integración de todos los organismos y centros en cada comunidad. Katia Álvarez, Isla Visión. Hasta aquí este resumen de noticias. Tenga usted una feliz noche de viernes.